De nuevo estoy de vuelta Es parte de la ausencia Igual que la caladre Que así te vendará Y traigo mil canciones Como venita seca Recuerdos de fogones Que invitan a matear Y traigo mil canciones Como venita seca Recuerdos de fogones Que invitan a matear Y divisa tu rancho A orillas del camino En donde los jazmines Te quiero mirar Al pie del calicanto La luna cuando pasa Me ino a misericordia La cresta del sol Tu amor es una estrella Con fuerzas de guitarra Una luz que me alumbra En mi oscuridad Acércate a la reja Sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva Que me besa y se va Acércate a la reja Sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva Que me besa y se va Escucha que mis grillos Están enamorados Que llora mi guitarra Que llora mi guitarra Soy oso de sauzal El tintinier de espuelas Del río Allá en el vado Y una noche serena Vendida en mi cantar El tintinier de espuelas Del río Allá en el vado Y una noche serena Vendida en mi cantar De nuevo estoy de vuelta Mi tropa está en la huella Arriba los musiqueros Me ayudan a llegar Tuve que hacer un alto Por un toro mañero Allá en el calentanto A orillas del sauzal Tuve que hacer un alto Por un toro mañero Por un toro mañero Allá en el calentanto A orillas del sauzal Tu amor es un estrella Con puertas de guitarra Una luz Que me alumbra En mi oscuridad Acércate a la reja Son la dueña de mi alma Son mi luna cautiva Que me besa y se va Acércate a la reja Son la dueña de mi alma Son mi luna cautiva Que me besa y se va